Bueno, pues ahora estamos con Emiliano, que no tuvo buena suerte y le tocó salir de Masterchef. ¿Qué pasó? Pues, no lo analicé bien, como la estrategia que tenía no me funcionó, y pues me sacaron. Me cachis la mar. ¡Ay! ¿Cómo te cayó la noticia cuando te la dijeron? Y esa persona es... Eres tú, Emiliano. Pues, pues sí te duele, porque tú vas con la intención de llegar a la final, pero aún así sabes que te llevas una gran experiencia. Oye, Emi, ¿y de quién te viene ese gusto por la cocina? Pues mi abuela y mi mamá cocinan casi todos los días, nos hacen de comer, y pues creo que de ahí me viene como una herencia. ¿Qué fue lo que más disfrutaste durante tu estancia en Masterchef? Yo creo que lo que más disfruté fue cocinar, pero casi nunca cocinas con 18 amigos, así que pues creo que eso fue lo padre de estar ahí. Oye, ¿y a los chefs te gustaría decirles algo? Que gracias por todo el apoyo y por las críticas constructivas que me dieron, y pues que nunca voy a olvidar la experiencia. Emi, pues me dio mucho gusto conocerte. A mí igual. Te deseo mucho éxito y que cumplas todos tus sueños. Ok, gracias. Bye. Adiós.